Hoy en Alejandro Zúñiga en vivo, lamentablemente muere en la pareja el novio de una conductora de televisión de los Estados Unidos, María Celeste Araraz. Por si fuera poco, tunden en las redes sociales a El Capi Pérez por su nuevo programa y sigue la controversia por el posible pleito entre Galilea Montijo y Andy Escalona. Iniciamos. Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo video de chismecitos actuales de lo que está pasando en el mundo del espectáculo. Gracias por conectarse. Les recuerdo que el próximo lunes esperamos regresar al aire y digo esperamos porque pues esto no es completamente seguro. Mi recuperación pues ahí va después de una cirugía, pero bueno, esa es otra información. Vamos con la nota de María Celeste Araraz y lamentablemente pues una noticia muy triste ya que murió su pareja amorosa. Desafortunadamente se dio a conocer que la pareja de la famosa conductora de televisión murió por un infarto fulminante. Escribió un post que dice es el más doloroso. Recordemos a esta exitosa conductora de primer impacto y de Telemundo. De acuerdo con la información que se dio a conocer, su pareja falleció a causa de un infarto fulminante cuando hacía ejercicio, mientras que María Celeste se encontraba de viaje en España. Fue a través de Instagram que la conductora de televisión dio a conocer la lamentable noticia con un mensaje de despedida para su pareja. Con profunda tristeza comparto la repentina muerte de mi pareja Raúl, quien falleció de un infarto fulminante mientras ejercitaba. Escribió a la conductora. Es increíble como una persona tan positiva y llena de vida, una persona que nos dio tanto se haya ido de un momento para otro. Es difícil de asimilar. Este es sin duda el post más doloroso. Ya lo extrañamos. De acuerdo con la información de las Top News, Raúl Quintero falleció. María Celeste Raraz estaba aterrizando en Madrid. En el reporte puntualizado que fue uno de los hijos de la conductora el que habría encontrado al venezolano sin vida en su casa, que compartía con la puertorriqueña. Detallaron que hasta el instante en el que se redactó la noticia, María Celeste Raraz recién le había comunicado lo ocurrido al círculo cercano de sus amigos. Así que María Celeste Raraz lamentablemente está de luto. Murió su pareja sentimental. Así lo dio a conocer a través de las redes sociales. Lamentable noticia, por supuesto. Oigan, en más información al que tundieron en redes sociales fue al Capi Pérez. Y es que el Capi Pérez ahora es el conductor del programa de 100 mexicanos, dijeron, pero ahora se llama 100 mexicanos. Lo va a conducir en Televisión Azteca. Y lo tundieron, ya que subieron unas imágenes de lo que será este nuevo programa. Algunos de los invitados, por ejemplo, el primer programa es de exacadémicos, donde está, por ejemplo, Raúl Sandoval. Y bueno, pues la gente dice que es un programa chafa. Aunque todavía no ha salido al aire, no lo hemos visto, no podemos realmente dar un comentario. Pues hace unas horas comenzó a circular en redes esa fotografía que les comento. Y entonces la gente empezó a decir, claro, expresión chafa, guácala, un programa nunca antes visto, innovando como siempre, azteca, gente fresca y famosa, ¿qué más puedes pedir para que sea un éxito? Es decir, no hay propuesta. Las redes sociales tundieron a Televisión Azteca por comprar esta franquicia. Es un programa norteamericano, es un programa de los Estados Unidos, que en México ha tenido las versiones de 100 mexicanos, dijeron, con Marco Antonio Regil, y 100 mexicanos, dijeron, con el Víctor, con Adrián Uribe. Ahora le va a tocar a Ilcapi Pérez, pues, estar en este programa. Miren, ahí estamos viendo en pantalla al buen Marco Antonio Regil, que desde mi punto de vista ha sido la mejor versión del programa. Creo que es un conductor que se lo toma en serio, es un muy buen conductor de concursos, y en lo personal me hubiera gustado un conductor mucho más serio para la versión de TV Azteca. Igual hasta Marco Antonio Regil, ¿no? Que él está contratado en esa televisora para hacer escape perfecto, pero bueno, no lo contrataron. Eso ya lo sabemos, eso ya se dijo, y ahora el asunto está con el Capi Pérez, que es el conductor de esta nueva versión de 100 mexicanos, dijeron. En más información, siguen los rumores sobre el pleito entre Galilea Montijo y Andi Escalona, Andrea Escalona, y es que lo que se ha venido comentando es que estas dos conductoras ya no se soportan, y que eso, por supuesto, ha sido un dolor de cabeza para la productora del programa Hoy, que por supuesto además es tía de Andi Escalona, y que ha sido un dolorón de cabeza porque pues no las pueden juntar, que hay un mal ambiente de trabajo, que las ofensas estuvieron muy fuertes, que casi se van a los golpes. Todo eso es lo que se está diciendo, pero pues no hay ninguna prueba de que esto es real. Y tal es así que Andrea Algarreta fue entrevistada y le preguntaron sobre el tema y Andrea dice, pues no hay pruebas. Dice, lo que pasa es que siempre se la pasan diciendo chismes de nosotros, del programa Hoy, que si esto, que si aquello, y nunca muestran las pruebas. Entonces Andrea Algarreta, pues está retando de alguna manera al canal de Cadri para que muestre exactamente el video que dicen que tienen en su poder, aunque ellos han comentado que no han publicado el video porque se sabría perfectamente quién grabó. Y por otro lado le preguntaron a Paul Stanley qué opina del posible pleito entre Galilea y Andy Escalona y esto fue lo que dijo para los medios de comunicación. Pues es que yo no sé de eso, la neta es que lo sacaron ahí los medios, las revistas, yo no vi nada, son mis compañeras, todos somos una familia, nos queremos mucho y la neta es lo más importante. ¿Pero crees que haya malas relaciones entre ellas? ¿Perdón? ¿Pero crees que haya malas relaciones entre ellas? Pues mira, yo no he visto nada, la neta es que convivimos todos los días y como gran familia que somos, no sé, alguna vez puede haber como que uno u otro no llegue en su mejor momento, pero aquí la verdad es que yo no he visto nada. Pues a mí no me ha tocado, la neta a mí no me ha tocado. O sea, yo hablo por mí y te puedo decir que pues si hay veces que yo llego, tal vez no al 100, ¿no? O sea, ves que llegas cansado, como que tienes ganas de, pues como todo, de chambear o no, pero hablo por mí, yo la neta no he visto nada entre ellas. Mira, somos muy conscientes, o sea, a veces llega uno con la energía aquí, otro con no, y la neta es que en mi caso, pues cuando llego bajón, o no en mi mejor momento, ya sabemos que como que alguien más te va a apoyar, ¿no? Ahí está lo que dijo Paul Stanley, que dice, yo no vi nada, yo no sé nada, a mí ni me pregunten, y sobre todo, pues lo que dice Paul Stanley, que pues hay buenos y malos momentos como conductores, que a veces llegan en su esplendor, a veces llegan flojos, a veces llegan sin energía, que es lo que sucede todos los días con un programa como el programa hoy, que además dura muchísimo tiempo, al aire, eso fue lo que dijo. Y bueno, yo los invito a suscribirse a este canal, a seguirme en las redes sociales, y nos vemos muy pronto, les mando un abrazo, manden muy buena vibra para mi recuperación, los quiero mucho. ¡Gracias!